El día de hoy llegamos a recoger muchas heces de perro. Por favor, se ve más responsable con tu mascota. Cada vez que salgo a guadañar, encontramos la popó de los perritos. Esto no debe ser justo, puesto que nosotros estamos colaborando a la comunidad para que esto se vea mejor. Por favor, esto no se hace. Si usted tiene su perrito, prega la bolsita, saque el perrito y levante la popó. Al día recogemos dos bolsas de basura en el sector de la Trinidad. Por favor, usa las canecas con responsabilidad. Deberíamos aprender a cuidar nuestros parques y echar la basura en las canecas. Duré ocho días pintando estas paredes y a los ocho días volvieron y nos pintaron los grafitis. Ayúdenos, colabórenos con el mantenimiento de nuestros escenarios.